Lo confundió con un barrendero y lo rechazó, y cuando se volvieron a encontrar, no podía creer quién era. Axel era tan solo un niño cuando salió con sus padres de vacaciones, pero un irresponsable conductor que manejaba a toda velocidad se estrelló con el auto donde iban, haciendo que estos perdieran la vida instantáneamente. Aquel niño que no entendía lo que sucedía salió del auto en llanto y se dirigió a la aldea más cercana donde fue atendido por las personas del lugar. El niño fue adoptado por la señora Cándida, quien desde el primer momento no dudó en acogerlo en su casa. La dulce anciana le preguntaría su nombre y el niño temeroso le contesta, Axel. Cándida sigue interrogando al niño y le pregunta sobre sus padres, pero solo repite que están en el auto, pero nadie lograba entender lo que quería. Con el pasar de las semanas, la señora Cándida esperaba que sus padres o algún familiar vinieran a buscar a la criatura, pero eso nunca llegó, por lo que el año siguiente lo inscribe en la escuela. Pero al no tener los papeles del niño ni ninguna autorización, solo logró asistir a clases sin tener calificaciones. De esta manera fue como logró educarse, pero sin haber cursado la primaria y la secundaria. Pasaron los años y Axel ya tenía 18 años. Por esos días la abuela Cándida no podía ya moverse por lo que quería una silla de ruedas. Esto motivaría a Axel a buscar un empleo para poder darle a la pobre anciana todo lo que necesitara. Ese día, mientras caminaba por el centro, nota que en la ciudad estaban buscando jóvenes para trabajar como barrenderos. La paga resultaba muy atractiva, lo que motivó a Axel a solicitar el empleo. Tras una corte entrevista, le dieron la bienvenida a Axel y todos sus instrumentos de trabajo. Además, le asignaría una zona residencial donde vivían muchas personas de la clase alta. Por esos días Axel era muy popular entre las chicas del servicio pues tenía cualidades que eran atractivas para cualquier mujer. Muchas de ellas lo invitaban a salir o le daban algún dulce para que él guardara con mucho cariño para su abuela. Un día, mientras Axel limpiaba la calle, vio una hermosa chica que era hija de una familia muy poderosa en el país, de quien se enamora perdidamente. Hasta que un día se decidió declararle su amor, así que compró un ramo de rosas y espera que pase por la avenida a la misma hora de siempre declararle su amor. Pero las cosas no resultarían como Axel esperaba, pues Susana le tira las rosas al suelo y entre risas lo desprecia por ser pobre. Mientras tanto, sus amigas se reían por lo que acababan de ver, menos Miriam, quien recogió las rosas del suelo e invitó a Axel a dar una vuelta en su auto para tomar un café. Fueron a dar a una cafetería muy elegante, pero no dejarían pasar a Axel por cómo estaba vestido. Y en ese momento sale un hombre muy indignado por lo sucedido e invita a su casa. Axel estaba confundido por lo sucedido, así que le pregunta a Miriam si conoce al señor. Ella le responde que sí, pues era un famoso millonario de nombre Ambrosio. Cuando llegaron a su casa, le cuenta Axel el verdadero motivo de su llegada al país, pues su misión era ubicar a su nieto que había llegado al país hace unos años y nunca más supo de él. Mientras el señor cuenta la historia de su hija y el accidente, Axel no puede evitar recordar ese suceso donde perdió a sus padres. Y tras hacer varias preguntas se da cuenta que aquel señor en realidad era su abuelo. Ambos se abrazaron mientras lloraban por haberse encontrado. Y desde ese momento Axel disfrutaba de los millones de su familia al lado de su abuela Cándida, quien a pesar de no ser su familia de sangre le tenía un cariño muy especial. Días después su abuelo organiza una fiesta para celebrar el encuentro de Axel y en dicha fiesta asiste Susana, quien al verlo tan elegante decide acercarse para darle una oportunidad. Pero Axel de una forma muy elegante la rechaza diciéndole que ella ahora no está en su nivel, pues había encontrado a la mujer de sus sueños quien resultó ser nada más y nada menos que su amiga Miriam. Recuerda que lo verdaderamente esencial es invisible a nuestros ojos, pues la arrogancia solo te aleja de las personas sinceras. Cuéntanos qué opinas de esta historia. ¿Te quedarías con la mujer que te humilló frente a todos? Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.